Gracias. La ACNIC es una organización no gubernamental sin fines de lucro que registra asignaciones de direcciones IP en Latinoamérica y Caribe. Bueno, asignaciones de direcciones IP, números autónomas y resolución inversa. La ACNIC fue fundada en el 2002, está establecido en Uruguay, en Montevideo. Cubre un área de servicio de 33 territorios en Latinoamérica y Caribe. Y hoy en día cuenta con más de 5.600 miembros asociados. Contarles también que la ACNIC es regulado por un directorio de 7 miembros que están aquí presentes hoy. El presidente del directorio, Warner Maya, que está aquí sentado, si querés hacer un... para que te conozcan. Oscar Mezano, Jarmut Glasser, Alejandro Guzmán, Javier Salazar, Gabriela Donailo y Rafael Libarra. Están todos sentados por aquí adelante. Contarles un poco sobre algunos procesos institucionales centrales para la ACNIC. Uno de ellos es el proceso de desarrollo de políticas. Esta semana vamos a tener el foro de políticas, mañana en la tarde. Bueno, contarles que el foro tiene dos moderadores, Alex Ojeda y Juan Peirano, que también están por aquí en sala. Ya los van a conocer durante la semana. Y la asamblea de miembros asociados, que en realidad transcurre en el evento de mayo, en el principio del año. Otros ámbitos de participación o que pueden también seguir e involucrarse son los foros técnicos. El foro de la ACNIC de seguridad, el FLIP6, el foro de interconexión regional. Bueno, el ACNIC también es un foro, ahora vamos a hablar más en detalle de eso. ¿Cómo participar? Bueno, pueden inscribirse en las listas de discusión. Pueden seguir las discusiones por correo. Pueden también enviar trabajos para presentaciones. Para presentar trabajos en los foros presenciales se hace un llamado público en el cual se abren públicamente las postulaciones. Y antes del evento se seleccionan los trabajos para presentación. Bueno, contarles un poco que todos estos foros tienen moderadores. Como les comenté antes, están los moderados del foro de políticas. Los moderadores de los foros técnicos, Asadel Fernández, Fernando Gont y Fabián Mejía, que también están aquí participando en el evento. Tenemos en la ACNIC además, como les contaba, otros espacios. Tenemos, por ejemplo, el centro de capacitaciones. Aquí tenemos toda una oferta de campus, de cursos de formato e-learning. Tenemos también algunas actividades presenciales que hacemos durante el año. Aquí algo de información también sobre el programa de becas de la ACNIC. Bueno, muchos de ustedes habrán visto en la página antes del evento que pueden postularse para recibir una beca de pasaje, de hospedaje o de inscripción. Esto vale para todos los eventos. Todos los años tenemos más de 100 becas por año participantes de los eventos del ACNIC. Para solicitar una beca es bastante sencillo. Cuando se abre el evento aparece la solicitud y ahí pueden postularse. Y hay un comité de selección de becados que selecciona los becados del año. Otras iniciativas y proyectos del ACNIC. Tenemos el programa FRIDA, que es el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe. Este es un programa para postular financiamiento para proyectos que estén relacionados con iniciativas que promueven el crecimiento de Internet y el uso de las TICs. Otros proyectos como Más Raíces, que apoya el despliegue de servidores raíces en organizaciones del ACNIC. Tenemos también otros programas de fortalecimiento de capacidades. Tenemos un proyecto que trabajamos concretamente en IT. Amparo, que es un proyecto de fortalecimiento de atención a problemáticas de seguridad informática. Y bueno, voy a pasar más rápido. Para concentrarme un poco también, contarles que este es el evento de LACNIC-LACNOG. LACNOG es el Foro de Operadores de Redes de América Latina y Caribe. Es una comunidad integrada por las personas que operan las redes de Internet en la región, que intercambian experiencias. Hay una lista de intercambio que aparece aquí, LACNOG.org. Se concentra la mayor parte de sus discusiones en grupos de trabajo, en diferentes temas. Aquí los grupos de trabajo de LACNOG. Y se reúne físicamente, presencialmente, una vez al año, junto con las actividades de LACNIC, hacia fines de septiembre, principios de octubre. LACNOG, ¿cómo funciona la presentación de trabajos? Bueno, el comité de programa hace público un llamado de presentación de trabajos en la lista de LACNOG. Hay también un periodo de presentación de trabajos y un comité de programa que es el que toma las decisiones en selección de trabajos, que están también aquí los nombro Nicolás Antonielo, Edmundo Cáceres, Milton, Tomás Lynch, Arturo Servín, Pedro Torres y Jorge Villa. LACNOG también tiene un board, que también están aquí presentes en el evento. Quería llegar acá, que es contarles un poco cuáles van a ser las actividades de la semana durante LACNIC, LACNOG Costa Rica. Ya muchos de ustedes deben haber recibido el correo que enviamos hoy de mañana con las actividades del día de hoy y también con la información para bajarse el app móvil, donde pueden ir siguiendo todas las actualizaciones del evento. A ver, esta es un poco la agenda, cómo se va a organizar la semana. Estamos en este momento en la sesión de nuevos participantes. El día de hoy es un día entero de tutoriales. Vamos a tener seis tutoriales. Como les comentaba antes, en esta misma sala está el tutorial de IPv6 avanzado. Es uno de los tutoriales que tiene traducción. Para contarles un panorama general de qué temas, para que seleccionen de qué pueden ir a tutoriales, tenemos un tutorial de administración de recursos de internet, un tutorial de DNSSEC, el tutorial de IPv6 avanzado, como les conté, es aquí en este salón. El tutorial de DNSSEC es en el salón mediterráneo y también tiene traducción inglés-español. Un tutorial de SDN, un tutorial de Internet of Things, un tutorial sobre el foro, para que tengan más información sobre el foro de desarrollo de políticas, que se llama Cambiar las reglas de internet. Y por último, mejores prácticas en enrutamiento BGP y RPKI. Esa es la actividad que vamos a tener durante el día de hoy. A la tarde, entre las seis y media y las siete, vamos a hacer el cóctel de bienvenida. Están todos invitados a participar. Salimos desde acá, desde el lobby del hotel. Vamos a ir a un bar que hacen cervezas artesanales, no se lo pierdan. El traslado está incluido para salir del hotel y después para regresar con los buses al mismo hotel. Mañana vamos a tener la ceremonia de apertura del evento, que comienza a las nueve en este salón. El salón principal es este en el que están sentados hoy. Durante el día vamos a tener presentaciones y actividades que están relacionadas con la agenda del ACNIC. Y a las dos de la tarde es el foro público de políticas. También los invito a que participen. Es una instancia, como les contaba en la presentación, muy importante para el proceso de desarrollo de políticas. Y es uno de los procesos institucionales centrales del ACNIC. Y después del foro vamos a tener más paneles y presentaciones. El miércoles a la mañana, donde dice el ACNIC Runners, los que tengan curiosidad, es que hay un grupo de corredores y caminantes que salen normalmente todos los días. En este evento van a salir dos veces porque vamos a trasladarnos hacia un parque. Los que quieran salir a correr o quieran salir a caminar, los invito a seis y media de la mañana, que parece temprano, pero está bueno. Seis y media de la mañana salimos desde la puerta del hotel. Corremos, caminamos y volvemos para arrancar las actividades del día. A las nueve de la mañana, también en esta sala principal, se va a dar la apertura oficial del ACNIC. Durante el miércoles vamos a tener la actividad de CECIR, que en realidad es una actividad cerrada. Y las actividades y las presentaciones del ACNIC de 9 a 18 horas. Donde ven, donde dice a las 11 de la mañana, Sponsors Lot, es una presentación de uno de los sponsors del evento. Es una presentación más de índole comercial. Está bueno que vayan también, que participen. Es durante el coffee break para que tengan un rato de dispersión, agarren un café y vayan a escuchar qué servicios y productos está ofreciendo esta empresa. Y jueves y viernes también tenemos durante el día presentaciones. Un tutorial que se hace el jueves de tarde es el tutorial de PIRIN. Es el único tutorial que no está durante el día de hoy, en el transcurso del día de hoy. Y el viernes a la tarde, a las 4 de la tarde, los invitamos también a todos a participar a la ceremonia de clausura, en la que vamos a hacer un brindis, un cóctel para todos. El cóctel de PIRIN Forum que aparece en la agenda también es una actividad cerrada, es una actividad destinada puntualmente para temas de PIRIN. Y me pasé por alto que el miércoles a la tarde, misma hora, 6 y media, salimos también desde el lobby del hotel para el evento social. Ya deben también haber recibido su correo de que el evento social va a ser en el Estadio Nacional. Espero que todos hayan traído las camisetas de sus equipos y países. Así que bueno, ese es un poco el esquema de la agenda de la semana. Una información adicional que me olvidé de comentarles es que durante todo el evento, durante toda la semana va a haber un stand del ACNIC que está al lado del registro hacia la izquierda. Ahí van a poder pasar a conocer a la gente del staff del ACNIC que va a estar respondiendo consultas de diferentes temas. O simplemente si quieren ir a conocernos, a conversar, a profundizar un poco sobre lo que hacemos, ahí también los invito. Aquí está el link al cuestionario sobre la presentación que va a estar disponible hasta las 2 de la tarde. Y los que participen van a estar en la lista del sorteo para el premio. Así que bueno, muchas gracias a todos. Espero que tengan una muy buena semana, una semana muy productiva. Y los estamos viendo en los coffee breaks, en los pasillos, en los almuerzos. No duden en acercarse al staff del ACNIC y del ACNO para lo que precisen durante la semana. Muchas gracias. 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 Gracias.